NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN La mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready Los barcos están ready, one, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Bring me out Rumpet, rumpet, rumpet Es el cuerpo llano Rumpet, rumpet, rumpet Bring me out Are you out? Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet The way she move it, y'all Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Let's go Mamu, no se limita a la hora de romper su puntu Un curva más caliente que su burra Y tú, enséñame si tienes la actitud, mami Got it, go, got it, go, got it, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de vender el control Bájame ese cuerpo, man, yo te visto Sube ese temperamento Dame el movimiento, lento, lento Ya lo rompe, rumpet, rumpet Bring me out Rumpet, rumpet, rumpet Ese cuerpo ya lo Rumpet, rumpet, rumpet Bring me out Are you out? Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet Tu pecho muy brillado Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Yo no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide